El Abusador de Desnuda a la vieja, a la vieja fea, ridícula que tú viniste a pintar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No va a profanar! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ha profanado! ¡Ha profanado la obra del maestro Da Vinci! ¡Ah, sí! ¡Y tú profanaste también a la jeva mía! ¡Y tú camina, chica! ¡Aquí también! ¡Camina! ¡Camina! ¡Porque también te doy! ¡Ay! ¡Le ha pintado bigote a la Mona Lisa! Ok, me pintaron los bigotes. ¿Y qué quieres tú? ¿Qué haga yo? ¿Y tú estás hablando? Sí, estoy hablando. ¿Y qué quieres tú que haga yo? ¡No, no! ¡Yo me estoy volviendo totalmente loco! Estás volviéndote loco. ¿Y qué quieres tú que haga yo? ¡No! ¡Yo me volví loco de verdad! ¡Me voy a tirar en los rieles del metro! Ok, te vas a lanzar en los rieles del metro. ¡Pero mira! ¡Qué! ¡Y qué quieres tú que haga yo! ¡Y qué quieres tú que haga yo! Aplausos